con Miguelito, seguramente muy bueno como siempre y ahora nos toca a nosotros también divertirnos acá, espero que estén muy bien, como siempre les digo, estaré aquí por los chats, leyéndolos un poco y conversando en la medida que podamos aquí, también divirtiéndonos aquí con las partidas que nos toque jugar hoy. Recuerden que mañana es el match de cuartos de final, vamos a ver si podemos entrenar un poquito hoy también aquí y ustedes me ayudan, me ayudan un poco a practicar algunas cosas, especialmente la velocidad que es lo más importante para mañana creo yo, claro hay que jugar bien y también la velocidad, a ver, vamos a ver con quien jugamos por acá, vamos a jugar con James Steven la primera partida, saludos a todos, a ver si está James Steven por aquí, ya comenzamos, recuerden si algo va mal con la transmisión que no creo, todo debe estar bien, así que bueno James nos comienza con un con C4, no una inglesa, nuestro amigo que nos no está siguiendo desde Ecuador, bueno ahora alfil G2, vamos a jugar algo raro aquí, como siempre, cosas raras, sacarlo un poco pero jugando rápido, recuerden que 3 minutos los 180 segundos se van rapidísimo, así que hay que cuidarse, hay que cuidar los tiempos, a ver aquí hacemos un doble fiancheto, los dos estamos con doble fiancheto pero él sacó el caballo por E2 que quizás está un poco raro, no, no parece muy natural sacarlo por E2 porque después a donde quiere ir F4, F4 no está presionando a ningún lado, mejor en F3, hubiese estado en F3 que tiene la casilla 5 en la mira, protegiendo allí un poco, Jeremy Herrera ¿cuándo juega? juego, juego mañana, mañana a las seis y media a la tarde hora de España, 12 y media hora de Venezuela y bueno estaremos aquí, a la misma hora que hoy por cierto, no me había dado cuenta de eso pero sí, es a la misma hora que estamos iniciando hoy, mañana se iniciará el match, recuerden que ahora a las 20 terminando nuestro dicharachero del día de hoy, tendremos al gran Pepe, al gran Pepe comentando las partidas de los otros cuartos de final entre Firousa y Meyer que si por suerte yo ganara mañana me tocaría con alguno de ellos así que hay que estar pendientes de ese match también y obviamente los comentarios de Pepe que siempre son espectaculares. ¿Estás en España? Sí, estoy en España, en Madrid, ya desde el año pasado a ver, aquí tenemos una especie de Grunfall también ¿no? Q4, le damos un jaquecito por acá y ahora si tuviésemos un caballo en G5, si hiciera Rey G1 tenemos mate en H3 ¿no? interesante, a ver, ¿será que lo buscamos? Vamos a saltar con el caballo a ver qué encontramos ¿qué encontramos? Si fui a Bolivia alguna vez, sí, sí estuve en Cochabamba jugando un continental hace varios años, hace bastantes años, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí nos quiere complicar la cosa nuestro amigo James, vamos a comerla aquí, no sé si es lo más correcto, yo creo que sí. Le hacemos caballo G5 con la idea que les estaba comentando hace un rato ¿no? meternos allí en H3 y darle un matecillo por ahí, aunque ahorita no es mate, no es mate pero casi mate. Bueno, amenazamos caballo H3, hacker, Rey F1, Dama H1, Caballo G1, Dama por G1, Rey 2 y Dama por F2, mate. Sería un mate bonito ¿no? para comenzar el día. Así como comenzamos ayer, ayer comenzamos con un mate, un mate bonito también, a ver si hoy comenzamos con otro. No, no nací en Perú, nací en Caracas, en Caracas, Venezuela. Gracias Cristian Ricardo, gracias Franklin por el apoyo, gracias por estar pendiente siempre de los matches aquí y de todas las actividades que hacemos aquí en Che 24. Bueno, caballo H3, la diferencia es que ahora tiene Rey H2 ¿no? abrió un huequito ahí para su Rey pero el peón de F2 cae y es un peón muy importante. Le sostiene toda la posición, amenazamos la torre allí. Bueno, ahora tenemos peóncito de más, estructura de más, el alfil de B2 no juega como pueden ver. Y aquí, a ver, a ver, a ver, cómo lo matamos aquí al amigo James. Vamos, ay, 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 ay. Me asusté mucho por el Dame 8, jaque, que se me había pasado, se me había pasado. Si el Dame 8 podía ser mate en cualquier otra posición ¿no? Bueno, muchas gracias James por la partida. Estuvie entretenido y buen comienzo. Buen comienzo del día. A ver... Sí, soy de la generación... No, no, bueno, creo que Emilio es un año menor, no me acuerdo, no me acuerdo bien Pero sí, somos amigos, sí, nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Desde que comenzamos a jugar los Panamericanos Ahora vamos con Luquias Luquias Vamos a ver qué nos trae Luquias el día de hoy, otra vez de negra Me ponen a repetir negra Luquias que es un jugador muy fuerte aquí Bueno, tiene 3.000, así que fuerte tiene que ser A ver qué le hacemos a Luquias Vamos a jugarle con E6 A ver, una especie de india dama ¿Jugamos india dama o bobo india? Vamos a jugar india dama Vamos ahora india dama Podemos decidir con alfil A6 O esta línea, esta línea es interesante, sí, un poco Vamos a jugarle con alfil B7 Y vamos a hacerle este G6 Que siempre es interesante Bueno, hoy estamos jugando mucho doble fiancheto, ¿no? Estamos fianchetándonos mucho acá Ahora nos pone la dama en C2 Aquí podemos hacer D5 Que puede ser interesante Vamos a hacerle D5 No es la mejor Porque en estas posiciones casi siempre te comienzan a presionar allí En C7 Él debió sacar el alfil por F4 Es lo mejor aquí Lo decide sacar por dentro No sé por dónde lo va a sacar Nos da un jaquecito acá Bueno Nos tapamos Nos enrocamos Y ahora saca las piezas, ¿no? Vamos a sacar el caballo por acá Romper en C5 en algún momento O romper acá en A5 En A5 también es interesante Alfil allí Y ponemos la dama La damisela La damisela en E7 Protegemos la casi Y5 Atacamos en B4 un poquito Para incomodarlo Y que ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos después? Hay que ver dónde poner las torres bien, ¿no? Hay que decidir Aquí también tenemos planes En algún momento Con comer en B4 Hacer B5 Y meter el caballo de D7 En C4 Es un plan interesante En algún momento Que el alfil de B7 Se nos queda un poco mal Pero en algún momento Quizás lo reciclamos, ¿no? A ver ¿Hacemos el plan que les dije o no? Siempre me gusta hacer ese plan Dejándole el peón en A3 Pero ahora Vamos a hacerlo sin Sin el peón de A3, ¿no? Aquí seguramente nos cambiará torres Nos cambiará todo Y nosotros Vamos con nuestro plan, ¿no? Meter el caballito en C4 No me gusta mucho Que después puede entrar en A7 Sin problemas, ¿no? Muy fácilmente Pero bueno La idea era Mostrarle un poco Las ideas de esta posición Y mira Acá viene ya A presionarnos, ¿no? Viene a presionarnos Nuestro amigo Lukeast Y a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Podemos tomar Después torre A1 Nos pone un alfil en B4 ¿Será que le hacemos eso? Parece un poco Un poco peligroso Un poco peligroso Bueno, mi idea es Hacer alfil F8 Y dama B4 En algún momento Ya, sí Me lo esperaba Me lo esperaba Me lo esperaba Me lo esperaba Y ahora alfil F8 Ahora quiero comerme Obviamente ese peón de A5 Que me está molestando La vida A ver Si comemos Podemos llevar el caballo A C4 No estamos mejor Ni mucho menos Estamos Estamos peor, ¿no? Pero bueno La vida sigue Hay que disfrutarla Y a ver Cómo Cómo lo incomodamos Aquí un poquito Al amigo Lukeast A ver Dama D6 Quizás en algún momento Hacemos algún B4 ¿No? B4 y C5 Abrir la posición Necesito comerme Ese peón De A5 ¿Cómo hacemos? No sé Si llevamos este caballito De acá Es que B4 B4 es difícil Hacerla, ¿no? Difícil Es Ya cambiar Toda la posición Hacer B4 Cambia todo ya Pero parece Que la tengo que hacer Ya Ya, 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 ya B4 Quita el caballito C5 Comemos Ya, estamos peor Estamos peor Vamos a jugar rápido Porque encima También estamos jugando lento Ey, ey, ey Esa no quiero hacerla Había metido un premuf ahí Bueno, sí Sí, tengo que hacerla Creo Tengo que hacerla Vamos a hacer alfil acá Estamos sufriendo mucho Aquí con Nuestro amigo Lukeast Estamos sufriendo mucho Y Y ahora nos va a comer el peón Nos va a comer el peón Y estamos Perdidos, ¿no? Estamos perdidos Pero bueno Vamos a luchar un poco Vamos a ver si hace A7 A7 Torre A8 Comerá en B4 Comemos nosotros también Comerá en C5 Torre por A1 Caballo por C5 Y ahora Bueno, no Decide no cambiar las damas Decide no cambiar damas Y aquí Como les digo Estamos peor Estamos un poco peor Quizás bastante peor Pero bueno Vamos a ver si sobrevivimos Aquí vamos a hacerle un dama por acá Ahora perdemos Ahora perdemos parece Con caballo allí Dama 7 Uy, perdíamos con caballo E6 No nos hizo caballo E6 Nos dio un chance aquí De sobrevivir el amigo Lukias Vamos a ver si podemos Ganar por tiempo quizás O quizás no tenemos chance Tampoco de ganar por tiempo A ver Caballito por acá Caballito por acá Caballito por acá Caballito por acá Y ahora la posición Sí A ver un poco peor Pero Ya igualamos un poco en tiempo ¿No? Quizás podemos Podemos sobrevivir acá Caballo acá Vamos a darle un hackecito en G5 Vamos a darle otro hackecito por acá Aquí F4 Comemos Rey Cambiamos Y aquí parece que Que logramos sobrevivir Buena partida Lukias Buena partida Me estaba apretando mucho La verdad es que perdía Cuando hice dama 3 Con caballo E6 Y jaque Pero me dio esa chance De De jugar Allí en Ese finalito Y al final pude Gracias Lukas Buena partida Y seguimos con los retos A ver Que se cuentan por acá Saludos Saludos a todos A toda la gente de Perú A toda la gente de Latinoamérica A toda la gente de aquí de España Obviamente A ver Hola Gil Hola Romina ¿Cómo están? Espero que estén todos bien Y que estén disfrutando aquí de las partidas Ya tuvimos una partida muy complicada Ya la segunda del día Nos complicó mucho El amigo Lukias Muy interesante Y otra vez Negra ¿Por qué me toca siempre negra? Quiero jugar de blanca alguna ¿No? El acorazado Alcorazado De España De aquí también A ver Que le jugamos al acorazado Sacamos el caballito Quizás no hace C3 para D4 Que nos va a hacer el acorazado O nos hace C4 Si Nos hace C4 Vamos a hacer D6 Vamos a jugar una línea interesante Aquí con caballo H6 Caballo F5 Molestándolo allí Ponemos la damisela En D7 Le hacemos B6 Alfil B7 Y otro doble fiancheto Como cosas raras Ya voy a comenzar a jugar Otras cosas Que deben estar aburriéndose Del doble fiancheto Voy a tratar de jugar Otras cosas Y Y a ver si sacrifico algo Tengo tiempo que no sacrifico cosas Quiero sacrificar A ver Si aquí nos deja el amigo Alcorazado Sacrificar algo O no nos va a dejar Quizás hace B5 Vamos a ver Donde saltamos Bueno Bueno, 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 bueno ¿Aquí qué quiere hacernos? No sé qué quiere hacernos Vamos a ponernos por acá Vamos a ponerle un troquito por acá Al amigo Alcorazado Elfil nunca me gusta cambiarlo En esta posición Nunca Voy a hacer una jugada fea Horrible No, no la voy a hacer No la voy a hacer Me niego Me niego a hacer Una jugada como F6 Me niego Vamos a hacerle esta Que es fea también No Bueno Se nos complica la cosa Hoy Hoy vienen a matarme A ver Hoy Están jugando muy bien A ver Caballo D5 Vamos a poner la torre acá Para que cualquier caballo Por D7 quizás A ver, a ver, a ver Aquí ya tengo cosillas O no tengo cosillas Sí tengo cosillas Vamos a comer acá Vamos a hacerle un jaquecito Un caballito por acá A ver si come allí en En D7 Y si no come Si no come No come Si no come Le comeremos nosotros, ¿no? Le comeremos nosotros Después quizás O no Podemos comer en D5 Después comer en A4 Y Dama B5 Pero tiene alfil por D4 Tiene alfil por D4 Quisiera comer Pero le doy muchas casillas A su caballo Eso me incomoda Me incomoda Me incomoda No quiero darle casillas A su caballo Vamos a quitarnos Que es un poco rara La verdad Esta jugada Caballo D6 Es un poco rara Pero es que no quiero Darle las casillas C4 También a su caballo ¿No? Un poco incómodo Ahora tengo que ver Cómo reacciono Podemos reaccionar Comiendo en B4 Y hacer A5 Creando un peóncito pasado Que quizás No sirve para algo O bueno Ahora nos da la posibilidad De romper aquí en el centro ¿No? Que creo que es lo correcto D5 Le damos la casilla C4 Después hacemos E4 Después comemos en D3 Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Quizás no es lo mejor Pero Vamos a intentar cosillas Por acá interesantes Tiene que comer Tiene que comer No come Muy raro esto Ahora le tardamos el alfil Ahora intentamos Línea abierta Para Para molestarlo En el flanco de reino Con H5 H4 Volvemos a amenazar Un caballo G5 Con los mates Los mates De siempre De los de toda la vida ¿No? En H3 Pero ahora mismo Quizás no es Bueno hacerlo ¿No? Porque si lo hago Si nos dejan A ver F5 Vamos a hacer F5 Es que si lo hacía Ahora tiene H4 El mismo H4 Que nos hizo el amigo Eh ¿Qué amigo era? Nuestro amigo Steven era Nos la hizo En la otra partida Vamos a poner El rey seguro En H7 Siempre les digo Que el rey en H7 Está muy seguro Aquí quizás Nos cambia todo Nos cambia todo Por la columna Pero yo no voy a cambiar Voy a Ay Esa no me gustó Porque ahora entra la dama Por A7 Bueno Un error posicional mío Me parece Que cometí ese error Pero bueno Ahora amenazamos mate Amenazamos mate En 2 A ver Que nos hace El amigo alcorazado Rompemos en E4 Tenemos que romper ya Urgentemente A ver A ver A ver A ver Aquí se comienza Se comienza a complicar la cosa Nos hace esta Y aquí Estamos ganando Creo ¿No? Comemos aquí Comemos aquí Y le hacemos Torre por acá Ya muy Posición muy difícil Para el amigo alcorazado Se me mueve el tablero Disculpen Por eso Ahora podemos comer Simplemente ¿No? Vamos a comenzar A comer piecillas Vamos a comer Esta piecita por acá Comemos el alfilito Por acá Torre acá Comemos aquí Comemos aquí también Y comemos aquí también Con jaquecito Le ponemos esta torre acá Para que no avance Porque ya quiere ponerse Peligroso Avanzando los peones Gracias alcorazado Otra partida interesante El día de hoy Vienen con todo Hoy Vienen con todo Gracias Sergio A ver Tres más cero Es casi lo mismo Que un No Gambito de rey Pide Mario Cuchet Complicado El gambito de rey Después me Me revientan acá ¿Y qué hago? No quiero que me revienten A ver A ver Ahora blanquitas Bueno Vamos a ver Vamos a tratar Tarda con placer A la gente Vamos a ver Si Si nos hace cinco Hacemos Gambito de rey Será Y si no No lo hace Seguimos aquí Buscando cosas A ver A ver Los chats Que se cuenta La gente Ajedrez Ayer creo que jugamos Saludos 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 A todos Todos los amigos De México Pipas Facundo Saludos No 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 pasará eso No pasará eso A ver Aquí está Nuestro amigo Santiago Ávila Ayer jugamos con él A ver Francesa Oye Ya tenemos 30 segundos De menos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? A ver Vamos a ver Qué línea le jugamos Vamos a jugarle Con caballo de dos Esto quizás Lo vean mucho El día de hoy En el match De Firuza Meijer Aunque el otro día Vi que Meijer Jugó Jugó muchas cosas extrañas No jugó hipopótamo Creo No sé qué jugó Meijer La francesa Es su arma De toda la vida De Meijer Suele saberse Teoría Hasta la jugada 30 Meijer En todo En todas las posiciones De su francesa Así que la conoce Muy bien Firuza va a tener Que tener cuidado Si se mete allí Pero seguramente Si entra allí Firuza Porque trae algo Analizado Será un match Muy interesante El otro día Vimos que Meijer También juega Muy rápido Yo pensaba Que no No iba a ser Tan rápido Que ya había Pasado sus mejores Épocas Pero no Me equivoqué Y el match Contra Duda Fue muy bueno Demostró Porque estaba allí En los octavos De final El gran Meijer Meijer por cierto Habla español Habla español Tiene su madre Uruguaya Y Pueden comentárselo Bueno Aunque no sé Si ellos leen El chat También Yo creo Que en la copa De charachera Muchos Muchos no leen El chat Yo Leo el chat Porque Además de todo Que me gusta Compartir con ustedes Me animo mucho Con sus comentarios Si la cosa va mal Así que Siempre estaré Leyendo sus comentarios Bueno Nos mete un peón en A3 Para fijarnos El peón de A2 Tiene su idea Interesante El amigo Bichowski Bichowski Debe ser de alfil ¿No? El Bichob Bichowski Sí El lunes Mañana Mañana A las ¿A qué hora? A las 6 y media La tarde Los espero a todos Por acá A ver Contra el amigo Narayanan A ver ¿Con qué nos viene Narayanan Mañana? Que es otro Súper teórico Como Meyer Bueno G4 G4 Vamos a ver Si rompemos En F5 En algún momento Ahora H5 Siempre hay que Responder con H3 Porque no podemos Dejar que nos Agarre la La casilla De De F5 Si no Perdemos Todo Todo tipo De ventaja ¿No? A ver ¿Será que rompemos De una vez Con F5? Quiere hacernos Alfil A6 Para cambiarnos Ese alfil Que es una idea Normal ¿No? Una idea Lógica En la posición De aquí Del amigo Vichoski Vamos a meter Una torrecita Ahí Que siempre Es incómodo Uy Pero tengo que Tener cuidado Con los Hxg4 Me estaba Relajando un poco Por el flanco El rey Pero siempre Tiene esa jugada Que me molesta Y mucho 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 A ver ¿Qué le hacemos Aquí? Al amigo Vichoski Si nos hace Alfil A6 ¿Le cambiamos O no le cambiamos? ¿Le cambiamos O no le cambiamos? Vamos a hacer esta jugada Que es un poco rara Porque parece que le dejáramos La columna a él Pero la verdad Es que no tiene Entrada En H O sea Me refiero a la columna De H Si hace Hxg4 Hxg4 No tiene por donde Entrar Tengo un caballón F3 Que es muy bueno Me defiende Todo Así que Puedo darme el lujo De dejarle su torre Ahí Sin Sin prestarle Mucha atención Vamos a cambiarle Las damas Al amigo Vichoski A ver que nos traen Un finalito De repente Es un super finalista Yo voy a intentar Meter las torres En séptima Quizás pongo el rey En En donde? En G2 quizás En G2 quizás Este es mejor Allí protegiendo Esa columna Y después entramos en En Por G5 Ahora tenemos Torre C8 Hacke Torre C8 Hacke Ganando una Una torre Una torre Que siempre es bueno Comerse una torre ¿No? Pero Lo que no me gusta De ganarme esa torre Que después tiene Torre C8 Sin duda estoy ganado ¿No? Pero quiero Quiero evitar Contrajuego Quiero ganar Lo más limpio posible Vamos a hacerle Torre B7 Bueno Hizo premuf allí El amigo Vichoski Yo dije que la tenía No dije que la iba a hacer El amigo Vichoski Quiso hacer un premuf Se le fue la pieza Y no Bueno Muchas gracias Vichoski Por la partida Una francesa Interesante A ver Y por fin de Blanquita ¿No? Por fin jugamos de Blanquita Nosotros también tocaba Vamos a ver Que nos trae Vamos a jugar con Tom Colina Tomás Colina Parece que es futbolista Tomás Y de donde nos acompaña De Venezuela También Compatriota Vamos a ver Como viene hoy Tomás Juan Vicente No es tan fácil Salir de la teoría Salir de la teoría Puede traer sus consecuencias Y el Y Narayanan Es muy intuitivo Entonces Y la verdad es que Juega bastante bien Va a ser un match Un match muy bueno Peligroso Un match bastante peligroso Vamos a ver como Si le podemos ganar mañana Sin duda Lo intentaremos Lo intentaremos Sin lugar a duda Bueno Aquí le dejamos Todo el centro Al amigo Tomás Vamos a hacerle 5 y 5 Siempre es una jugada Interesante Siempre Nos cierra Todo el centro Y Estamos Peor 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 Sí La verdad es que Si estamos peor Pero no pasa nada No pasa nada Todavía Metemos un caballito Por a 6 Vamos Vía c5 Y a ver si le hacemos Una a4 Por ahí Cerramos allí El flash Nos regala un peoncito Un peoncito Y después agarramos La casilla c5 Solo para nosotros ¿No? También amenazamos Algunos caballos Por d5 Interesantes Ya que Si toman e7 Comemos Retomamos de caballo Del caballo d5 De d5 Perdón Y si no Si no Si no Bueno vamos a hacérsela ¿No? Si como Bueno después Tiene unos pases De torre Y extraños ¿No? Tiene unos pases De torre Extraños Vamos a Cambiarles Vamos a cambiarles A torre Tenemos peón de más Tampoco hay que desesperarnos ¿No? Aparte de la inglesa Que juego Bueno a veces Peón dama ¿No? Y se puede Se puede variar bastante Con la inglesa Así que Si Bueno Lo que toda la vida Jugó de negras También ha sido El dragón acelerado Que en blitz Parece bueno Pero bueno Me lo tienen muy preparado El otro día vimos Abduzatoro Que traía una bomba ¿No? En su análisis A ver Aquí podemos comer Un peón No lo comemos Vamos a seguir Aquí con el plan Vamos a Si Si le como El caballito Ese que tiene en b5 Allí molestándome En c7 Ya todo sería más fácil No vamos por ese caballo Vamos por ese caballito A ver que no Bueno interesante caballo A7 ¿No? Para meternos un caballo En c6 Incomodarnos la vida Pero Tomás Tiene peoncito de menos Un peón es un peón Peoncito es un peón A ver Vamos tranquilo Vamos a ganarle Por lo menos Estamos jugando rápido El día de hoy Aquí nos deja Comerle el caballo Lo que les dije ¿No? Si le comemos ese caballito Agarramos mucha ventaja Y ahora tenemos Caballo por d5 Vamos a hacerle caballo por d5 Parece interesante Y ahí por d5 Tenemos caballo por d3 O Bueno Ahora Como comió allí Podemos comer de caballo Tenemos dos peones de mano Dos Si Dos Ahora cambiamos aquí Tenemos mejor estructura Y estamos mucho mejor ya Ya con esos dos peoncitos Y ese super caballo en c5 Lo hacemos todo Mañana Yohender Mañana jugamos A las 6 y media A la tarde No sé por qué siempre Tengo un lapsus ahí Es que Primero estaba programado Para las 5 y media Pero Ahora Ahora estaremos Estaremos jugando A las 6 y media A la tarde Como hoy Hoy comenzamos a las 6 y media Aquí Nuestro Nuestra actividad Aquí con ustedes La del día de hoy A las 6 y media Mañana a la misma hora A la misma hora Pero la copa La copa de dicharachera Que está siendo muy Muy emocionante Y recordarles Que hoy la pueden seguir Pueden seguir el match De Firuza Contra Meyer Después de De nuestro dicharachero A ver Alfil de 3 Después de torre de 4 Estamos ganando una pieza Tenemos un minuto 40 Bien y rápido Gracias Tomás Por la partida Ahora seguimos con los retos Seguimos aquí Con ustedes Bueno Fredo Quince Me reventaba Puede pasar ¿No? Me pueden reventar ¿Por qué no me pueden reventar? Aquí Todos juegan muy bien A ver A ver A ver Bueno Pipas Pipas Facundo Pipas Facundo Me está diciendo A ver si simpatizo Con el Barça Por ahí hay una foto mía De jugando un campeonato De división de honor Así que la pueden buscar Yo no la voy a mostrar No quiero Discusiones de fútbol Ni de política Aquí A ver A ver A ver con quien jugamos Con quien jugamos Pa 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 A ver A ver A ver Tun 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 Vamos a jugar Vamos a jugar con el amigo Vamos a jugar con el amigo Hemos jugado con Hub Alguna vez Creo Vamos a ver Como viene Hub El día de hoy Bueno la verdad es que no hemos llegado A 3200 ¿No? Ese puede ser un reto del día Pero yo prefiero Pero yo prefiero no tener esos retos de elo Porque después si me pongo con esos retos de elo No puedo jugar con ustedes que la mayoría O sea gente de 1500, 1600, 1700 Mejor jugar con todos y olvidarse del elo Es como en la vida real ¿No? Hay que olvidarse del writing Hay que jugar y mientras mejor juegues Vas a subir por inercia ¿No? La inercia absurda Como decía alguna vez en sus canciones Ricardo Arjona Muchos no simpatizarán con Ricardo Arjona Pero bueno Yo de niño lo escuchaba mucho Cuéntenme de su música ¿Qué estilo de música les gusta? Que de repente algún día hacemos un dicharachero cantando ¿No? Sería interesante Estar cantando aquí Y jugando a las partidas La verdad es que me gusta mucho cantar Me gusta mucho cantar Aunque cante mal Pero me gusta Me gusta Y lo disfruto cuando lo hago Aunque después se burlen de mí ¿No? Porque cante mal A ver Aquí ya tenemos opciones de comernos cosillas Pero será bueno o no será bueno Comemos caballo por Caballo por Caballo por alfil por Tiene alfil f3 Nos quitamos a c5 Complicado ¿No? Complicated A ver Después nos está comiendo en b7 Está jugando interesante el amigo A ver A ver Que mi primer plan era hacerle alfil a4 Estoy lento Estoy lento Pero vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle Vamos a hacerle Ya iba a hacer otra que no me gusta Vamos a hacerle caballo a5 Caballo a5 Comenzar a agarrar casillitas Ya saben que me gusta agarrar muchas casillas Comenzar a presionar poco a poco Vamos a meterle este caballo en b3 Algo lo tiene que molestar No creo que sea muy agradable Tener un caballo ahí Molestando Algo Hay que incomodarlo Incomodarlo al amigo Hub Que nos tiene 20 segundos de más No se dejó Quería meterle un truquito con alfil c2 Ganando Y aquí hacemos ese Tenemos una posición Sólida Jugando contra el peón aislado De d4 Y ya tenemos el caballo metido allí En la cocina ¿No? Bueno pero aquí nos regaló el peoncito Yo no esperaba que me regalara ese peoncito Pero Si me lo regala yo me lo como Me lo como Y ahora si alfil por d4 Alfil por d4 Y Comenzamos a amenazar cosillas Cosillas interesantes Que no las voy a decir Porque seguramente me está escuchando Y después me Utiliza lo que yo digo en mi contra No No fumo No fumo nada Rodrigo No fumo nada A ver a ver Duber Duber No sé No sé para cuándo Hay que ver No sé los retos Es que hay muchos retos El día de hoy Y hay que ir eligiendo No puedo jugar con todos El mismo día A ver Aquí el amigo Hub Quiere complicarnos la cosilla Vamos a hacerle acá Le cambiamos El alfilito este Se lo cambiamos No se lo cambiamos Va a querer comer allí Quiere comernos las cosas también El amigo Hub Tampoco está Es tan amigable Hub A ver H6 Tenemos peón de más Tenemos peón de más Y un peón Siempre Es un peón Bueno Torre d8 Le evitamos Su plan Que es traer El caballito Por d3 Bueno Lo quiere traer Le hacemos b6 Sin duda Tenemos una ventajita Posicional Pero tampoco No es tan fácil todavía Hay que seguir apretando Poco a poco Si caballo c4 Justo tenemos torre c7 Que parece durísima Vamos a traer el rey Vamos a hacerle g5 Y ahora Bueno Posición Estamos mejor Obviamente Tenemos un peóncito de más Pero todavía no es tan fácil Todavía no es tan fácil Hay que terminar de rematar Ah mira Hizo alfil Hizo a4 Para que yo no tuviese La La jugada que yo quería hacer Que era Torre c7 Ahora hacemos torre d3 Ahora comenzamos a amenazar Cosas con f4 En algún momento Se la hacemos ahora Vamos a hacérsela ahora Algo le tiene que incomodar Ahora rey e4 No hace rey e4 Le ponemos la torre por acá En B3 Y bueno Estamos mejor Podemos comer allí Vamos a hacerle alfil e5 Siempre incómoda Come por acá Tenemos dos peones pasados Y bueno Se puede comer el de a7 Pero es que estamos Estamos matando Aquí nuestros peones Avanzan muy rápido Vamos a hacerle rey aquí Para molestarlo un poquito Sus planes Quiero avanzar con e4 E3 Y ya estamos Estamos ganando la partida Buena partida Hub Te defendiste como pudiste Gracias Y bueno Seguimos Seguimos aquí Vamos a A jugar Con el amigo Con cual amigo jugamos A ver Vamos a jugar con Gladiador Con el Gladiador 9 De donde nos acompaña El Gladiador de Argentina Un saludo a toda la gente de Argentina Espero que estén bien El amigo Alexis Peral Un peoncito Los problemas de táctica Bueno Algún día podemos Podemos hacer Un dicharachero de táctica ¿No? Aunque la idea también Es que ustedes puedan jugar ¿No? Con nosotros Ya Ya veremos Tendremos muchas actividades Ya saben que aquí Siempre el Divis Y todos Están innovando mucho Y siempre para bien Siempre todo positivo Siempre salen las cosas bien Y siempre les gusta a ustedes Que es lo más importante Bueno Misa A ver No está el amigo Gladiador Una pena Será para la próxima Bueno Misa No voy a contestar Muchos tus comentarios Porque parece Parece como uno que estaba por ahí El otro día Que era Era bastante Hater ¿No? Como les digo Los haters siempre están allí Para colaborar ¿No? Los haters Aunque no me gusta mucho Hablar de ellos Pero cuando aparecen Uy Aquí me equivoqué No No me equivoqué Cuando aparecen Bueno a mí me dan un poco de risa Hay que divertirse también Con los haters Bueno Pero sin duda Ustedes son la mayoría Los buenos Los que nos apoyan Los que disfrutan De todas las actividades Y los que quieren Estar aquí para mejorar ¿No? Para mejorar Y es lo más importante A ver Vamos a jugar con un Uno que no sea premium Aquí tenemos a Goku Parece Al frente Bansal De España Vamos a ver Que nos trae Goku El día de hoy En Super Saiyan Palacios Tengo muchos años Que no No hablo con él Mis padres a veces Hablan con él Pero Espero que esté muy bien Sin duda Lo recuerdo Con muchísimo cariño Fue mi primer entrenador Y Y bueno Era Fue como un segundo padre Para mí también Viajábamos mucho juntos Viajábamos mucho juntos Compartíamos mucho tiempo Y me ayudó Sin duda En mi ajedrez Y Y siempre Siempre Lo recordaré Con mucho cariño Y espero que esté muy bien Le mando un saludo Desde acá Un gran abrazo Ojalá Me pueda ver Ojalá Esté conectado Con nosotros Y que sepa Que lo recuerdo Con mucho cariño Tarry B8 Alfil B2 Con Granda Con Granda Jugué muchas veces Mi gran amigo Julio Granda Hemos jugado mucho 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 Desde que yo era pequeño Nos tocó Bueno La primera vez que jugamos Fue en un iberoamericano Que Que al final Eran dos partes Una en Morelia Y la otra en Linares Fue Fue algo muy Un torneo muy ameno Muy divertido Jugamos en dos localidades Dos fases Bueno Tres fases Porque Eran dos fases de grupos Y después Ya venía Se decidía Quién iba a la final Y quién iba Por el tercer y cuarto puesto Jugamos la final Julio Me ganó esa final Hace Hace muchos años Fue en el 2008 Si mal no recuerdo Fue un match Muy bueno La primera partida Una Una partida de 120 jugadas Que logré ganar de negras Después el remontó De negras también Y después en las rápidas Otra remontada Fue espectacular el match Y Y hemos jugado Muchísimas partidas Muchas partidas Y el match Parejo Parejo Sin duda Un gran amigo Y un Super rival Un gran rival Para el que respeto mucho Ahora Bueno Ahora tenemos pieza de más ¿No? Con el amigo Banzal A ver Ahora viene con dama g4 Quiere molestarnos ¿Cómo hacemos? Para que no nos moleste Ya podemos comer a n7 Pero miren Si como en n7 Nos va a meter un caballo En f4 Que nos puede hacer Ver estrellas Y no queremos ¿No? No queremos eso O quieren escuchar Yo viendo estrellas De Cristian Castro A muchos no le gustará Cristian Castro Bueno es que para Para los gustos Los colores ¿No? Hay de todo De todo Todo tipo de música Y Cada quien Tiene sus gustos Ya como ustedes Pueden ver A mi Es que la música Romántica Me ha gustado Desde siempre Fredo Queen Ese duelo No le veo mucho sentido No tiene mucho sentido Ese duelo A ver Torre 6 C4 ¿Y qué pasó aquí? Ah ganamos la partida Abandonó Bueno muchas gracias Amigo Bansal A ver Aquí estamos jugando Con algunos premium Con algunos no premium La idea es divertirnos Vamos a ver a quien Agarramos ahora Tuku 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 A ver Bueno con él A ver ¿Yo he jugado con él alguna vez? Sí Con White Glove A ver Vamos a jugarle Una inglesita Como siempre Una inglesita Quizás Jugamos algo diferente Si no hace caballo F6 Vamos a jugarle D4 A ver que nos trae El globo blanco A ver A ver A ver ¿Estás o no estás White? Sí Veía a los caballeros Del Zodiaco Todas sus sagas Por eso es Minixi ¿No? ¿Si no por qué sería? Uno de los mejores Dibujos animados De la historia Para mí Ya después No he visto mucho No he visto mucho A ver A ver A ver No está el amigo White Wolf Bueno aquí vamos a jugar Con Víctor A ver Espérate que se me fue Es que entran nuevos retos Con el amigo Víctor Gabaniash Víctor Gabaniukov De España también A ver Que nos trae Que nos trae Bueno Fernando Y muchas cosas Lo primero que les puedo Recomendar Es aprovechar El 40% De descuento Que tenemos aquí En Chef24 Que pueden ver Aquí arriba De mi De mi video Y ver los videos ¿No? Los videos de Tenemos videos De Paquito De Austria Caballito C5 Vamos a jugar Sin fianchetarnos Aunque me cuesta ¿No? Me cuesta No fianchetarme Vamos a fianchetarnos Nos terminamos Fianchetando Como siempre Es que Cuando se fianchetan Así me gusta Fianchetarme También Entonces ¿Qué hago? A ver Aquí Todo normal Seguramente nos hará De 4 Ah no Hace de 3 Más pasivo El amigo Chessby Quiere ponerse A sólido Allí atrás Y ahora Hace esa jugada Que es rara Porque tengo Este caballito Para acá Caballito De 4 Siempre Molesto Si saca el caballo Me voy a comer Esa torre De A1 Y alfil H6 Regreso con el Alfil H7 Prefiere Darnos un peoncito Porque ahora A torre B1 Hacemos alfil Por E4 ¿No? Parece buena Y si no hace Torre B1 Tenemos que pensar Un poquito A ver ¿Qué hacemos? Si hace alfil H6 Quizás podemos Comer N4 ¿No? Bueno Comemos N4 De todas formas Y Alfil H6 Quizás nos retiramos Con el alfil Bueno Ahora alfil B2 ¿No? Simplemente vamos a comer Vamos a sacar el caballito Caballito H6 Y voy a esperar Que saque Su caballo Para cambiarle Los alfiles De casillas blancas Tenemos peón de más Finalito mejor Y tenemos tiempo de más A ver A ver A ver Caballo de 2 Comemos acá Y hacemos D5 Vamos a A remontar Vamos a romper el centro Aquí con D5 Por ahí dicen que juego tipo Casparo No sé No sé Pero me gusta Ser un jugador Más o menos completo ¿No? Yo creo que Que eso es lo mejor Porque después Si Si tienes muchas deficiencias En algún aspecto De tu juego Por ahí es que te van a atacar Es como el tenis ¿No? El tenis Si Si eres malo en la volea Te intentan Llevar a la red Con dejadas Si Si eres malo de fondo Te van a Te van a subir a la red También O si no Te juegan un partido largo Y ya Y listo Y te ganan Como saben ustedes También Soy un apasionado Del tenis Muy apasionado Es mi segundo deporte Y Así que Cualquier día El que quiera jugar conmigo Tenis Podemos jugar Podemos hacer un Dicharachero de tenis A ver Caballo F5 Como lo molesto acá No, no encuentro No encuentro Vamos a lanzar No, no No, no, no Iba a ser G5 Pero tiene Rey G1 Pim pum pam Casi hago caballo de 4 Que la verdad es que no recuerdo Si hago caballo de 4 Si Si ya me empata Si hacemos tabla ya Por repetición Y como ustedes saben No quiero Hacer tablas Nunca No me gustan las tablas Aunque en partidas clásicas Últimamente He estado haciendo muchas Pero cada vez menos Intentando Es que siempre se lucha Siempre lucho 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 Pero al final Se iguala mucho La gente está jugando Muy bien A ver Caballo F3 No Tenis de mesa No Tenis de campo Tenis de campo A ver A ver A ver Caballo D5 Vamos aquí A torre D2 Vamos a intentar Comernos un peoncito Se me baja otra vez El tablero Es que tengo La ruedita Esta del mouse Que a veces se mueve Debería desactivarla Porque nunca la utilizo La voy a desactivar Para la próxima A ver F6 Le quito las casillas Al caballo Y me lo voy a comer A ver como me lo como Quiero comérmelo No me deja No me deja No me deja A ver Vamos a hacerle torre acá Para que haga B5 Y bueno Tiene su caballito Ahí bien defendido Pero yo tengo Las torres por acá Voy a tratar De meter la otra Torre en séptima También Bueno Vamos a avanzar Con este peón Va a ser A5 Seguramente Intentando Abrir allí A5 H4 Ahora nosotros Quería poner un peoncito En H3 No me deja Muy bien Y ahora Damos vueltas Por acá Vueltas por allá Pin pum pan Jaquecito Pero tiene 3 El otro día Comentaba Que no sabía Cómo el fo Llegaba A lo del bocadillo De atún Pero ahora Ya me di cuenta Cómo llega Al bocadillo De atún Es pin Pan Pum Bocadillo De atún Yo estoy diciendo Pin pum Pan Error básico Que cometía yo Pero ya sé Cómo llegar Al bocadillo De atún Y no me acuerdo En qué serie Fue que la vi En qué serie Fue que la vi Ayer Estaba viendo Una serie Y dijeron Pin pam pum Ah Fue en la casa De papel Que salió La última temporada Pero me faltan Algunos capítulos Así que no hagan Spoilers Ni nada Por el estilo Ah sí Pepe se quedó Atrapado En un baño No lo sabía No lo sabía No había escuchado Eso A ver Con quién jugamos Ay Otra vez Estoy Estoy con los Mouselip A ver A ver A ver A ver Con quién jugamos Con quién jugamos Tuku tuku Con Tuku 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 Con Sgaray Vamos a jugar Con Sgaray A ver Cómo viene Nuestro amigo De España Sgaray C4 C4 Además jugarle Una inglesita Una anécdota Que me haya pasado En algún torneo En algún torneo Tendré muchas Pero ahorita No se me viene Alguna así Especial Graciosa A la cabeza En este momento Pero se las tendré Se las tendré Y se las contaré Seguramente Bueno Aquí Jugamos una línea Normalita De ¿Cómo se llama esto? Ya se me olvidó Siempre se me olvida Recuerde que los nombres De apertura Están poco en mi fuerte Este De 4 Vamos a intentar romper Aquí en el centro Ahora dicen que no fue en el baño Que fue en el ascensor Puede ser Puede ser Puede ser En el ascensor No lo sé Habría que preguntarle A Pepe Se lo pueden preguntar Dentro de unos minutos ¿No? Cuando comencemos Cuando comiencen El match De cuartos de final Los amigos Firuza Y George Meyer Aquí el amigo Garay Está jugando bien Ahora quizás Tiene alfil F6 Y comienza a molestarme Allí No quiero que me moleste No quiero que me moleste Pero bueno Hay veces que no se puede evitar Alfil F6 ¿Dónde ponemos la dama? Quiero ver Dónde poner la dama Que lo incomode un poco Voy a ponerla por acá En G4 Regalando el peón De C3 No debe ser lo mejor Y después voy a sacrificar Una calidad Voy a hacerle alfil A3 Y que me gane Que me gane Si puede Quiero molestar Un poco aquí Veo que está pensando mucho ¿Por qué pensará tanto? No me gusta cuando la gente Piensa pronto Se enroca ¿No? Sí Parece bueno Enrocarse Vamos a crear alfil Por aquí Por A3 A torre 8 Traemos la torre al centro Siempre activando Nuestras torres Tenemos buena posición Tenemos la estructura Un poco dañada Por no decir otra cosa Ese peón De C3 Está un poco feo Alfil B4 Pero tenemos actividad ¿No? Tenemos desarrollo Solamente está jugando Su alfil y la dama Así que lo más importante Es aprovechar eso ¿No? Aprovechar la actividad De nuestras piezas Tengo que evitar También que él se active Esa es otra cosa importante Que siempre debemos Tener en cuenta ¿No? Evitar Los planes De nuestros rivales Ver qué están pensando ellos Intentar entender Lo que ellos quieren hacer Y Jugar contra eso Muchas veces sirve ¿No? No siempre Porque hay veces Que hacen planes Que no tienen mucho sentido Pero Siempre Te da una idea Por dónde quiere venir ¿No? Y de repente Por ahí le puedes meter Un truquito Otro truquito Puedes hacer cosillas Dame F3 A ver Ahora quiere quitar El alfil a G7 Y ahora aquí tengo que ver Cómo lo presiono Puedo hacerle Torre D6 Para Torre D1 Y Torre D8 Intentar aprovechar Que su alfil De C8 Y la Torre D8 No está jugando Otro plan interesante En algún momento Puede ser un Torre D7 Ahí sacrificando calidad Como saben Quiero sacrificar El día de hoy Pero todavía No me han dejado Saludos Elías Elías Ramírez No escribe Desde Italia Espero que estén Mejorando las cosas Por allí A ver A5 Vamos a meter La Torre D8 Como les decía Era nuestro plan Así que lo ejecutamos Amigos Sebastián Garay Creo que se te está Complicando la cosa Torre D8 Si cambian las torres Después comemos En F8 Y matamos Si esa jugada Aquí tenemos Una interesante Alfil C6 ¿Qué les parece Alfil C6? Parece Parece muy interesante Alfil C6 No provocativa Otra interesante Alfil E7 Alfil E7 Amenazamos Torre por Por E8 Pero alfil C6 Es que provoca Alfil C6 Alfil C6 Y alfil C6 Es la que vamos A meter Alfil C6 Fredo Quincy Juega en modo automático Bueno En modo automático Es difícil jugar Pero Por intuición Se te vienen Muchas jugadas A la cabeza Recién ves la posición Y Y ya tienes Varias candidatas Es que Se te vienen Muchas Muchas a la cabeza Muy rápido Muchas gracias Ese Garay Por la partida Muy interesante Y ahora seguimos Seguimos aquí A ver A ver A ver Con quien jugamos Tucutucu A ver A ver A ver A ver Vamos a jugar Con Perico Que siempre está aquí Con nosotros El amigo Perico Perico Messenger Que por ahí Leí Ayer puso Que había estado Mejor en una partida Conmigo Y me estaba apretando Puede ser Puede ser La verdad es que No No recuerdo bien Aquí vamos a jugar Un India Rey Que le hacemos A Perico Vamos a hacerle Alfil E2 Muy Muy teórico Perico ¿Jugará con E5 O con C5 Con quien nos va a jugar? Bueno Nos hace Allí caballito A D7 Ahora nos hará Ah C5 Vienes con Con planes maléficos Por allí Perico Y ahora le vamos a hacer Alfil E3 ¿No? Ey 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 Casi se me va el mouse Tener cuidado Con los mouse slip Ya el otro día Tuve algún mouse slip En el match Pero mañana No tenerlos Saludos Nathan Desde México Nos saluda Un saludo A toda la gente de México Que siempre está aquí También en Chas24 Apoyándonos Teórico Hasta que colapses A ver A ver Gracias Juan David Imagínate Si tú sufriste Imagínate Lo que sufrí yo ¿No? Aunque también Lo disfruté mucho Un match Espectacular La verdad A ver Saludos Saludos Desde Colombia Nos escribió Nuestro amigo Carlos Torre Un saludo Espero que estén bien Alessandro También de Brasil Pablo Díaz Dice Que Perico Juega bien Contra el OGM Y que después Con él Se le cae todo Habría que ver Un match Entre Perico Y Pablo Díaz ¿No? ¿Cómo que si no? Ahora Pablo Díaz Me dice Que si no juego Hoy con él Me cuenta El final De la Casa de Papel ¿No? No, no, no Nada de spoiler Aquí Que si no Cierro el chat No voy a escuchar No quiero leer Nada de la Casa de Papel Así que no me comenten Nada de eso Eso es como Cuando estaba viendo Game of Thrones Que De repente Comienza Si no veis el capítulo El día que salía Ya te comenzaron A poner todo en Facebook En Instagram En todos lados Y Un desastre No podía ver Abrir redes sociales En esos días ¿No? Algo así Ahora Es que mucha gente Ayer No, ayer salió Anteayer Anteayer salió La Casa de Papel Y ya había gente Que a las 8 horas Son 8 capítulos 8 capítulos 45 minutos Aproximadamente Ya la gente Ya se había terminado La La cuarta temporada ¿No? Ya la había visto completa Y ya estaba contando Todo por Por las redes sociales Hay que Tiene que entender La gente Que no todos No todos Tenemos así el tiempo Para ver toda la La serie de una vez ¿No? También hay unos Que les gusta reservarse Un día Dos días Para la serie No ver todo De un solo golpe Aunque la verdad Es que a veces Me he tirado maratones ¿No? Maratones Bueno, aquí tenemos La casilla de 5 Y el peón de 6 Muy débil Este es un maroxi El amigo Perico Lo estamos apretando Lo estamos apretando Y lo voy a seguir apretando A ver Perico ¿Qué vas a hacer ahora? Perico Me imagino que me atarás Un caballo de 5 ¿No? Caballo de 5 Te puedo hacer caballo de 5 Ya, el amigo Perico Tiene sus ideas Ideas interesantes Vamos a meter ese caballo ahí Siempre molesta ¿No? Le estoy tocando la dama Y Chico Ortega Saludos Yo también estoy Por aquí Por Madrid Y a ver si Se lo carga Bueno Ya veremos Será un match Muy duro Entre esos dos Grandes jugadores Así que Y con los comentarios De Pepe Será más emocionante Ese match Todavía ya Así que síganlo Comienza dentro de Media hora Así que estén pendientes Para que no se lo pierdan Amigo Perico ¿Y si te hago alfil G5 ¿Qué me vas a hacer? A ver Perico tiene ideas Ideas maléficas Porque quiere Si alfil G5 Va a querer comer en D5 Me imagino De alfil Y después Si como de caballo Tiene caballo por E4 Que creen que no lo vi ¿No? Que él cree que no lo vi Quizás así son sus partidas Con Pablito Díaz Muy tácticas Partidas tácticas Ey Yo no te iba a hacer eso Bueno Me regalaste una pieza ¿Por qué hiciste Premus? Perico Te quedan 30 segundos Torre por F6 Ahora vamos a hacer Torre F1 H4 H5 H6 Quitamos la torre Metemos una dama en F6 Y damos mata en G7 Parece bien ¿No? No Pablo Benjumea Gracias Perico Por la partida Pablo Benjumea Me está preguntando Que hasta que capítulo vi Imagínate que no he visto nada Imagínate que no he visto nada Así que no me cuentes Nada No me cuentes Películas A ver Grana Blanca Pero ¿Por qué me pones sin rating? Yo quiero sumar Aunque sea un puntico ¿No? A ver A ver Chef Blitz Creo que con Chef Blitz Jugamos ayer Vamos a ver Vamos a jugar con Alguien que no sea Premium F Marcos H Nos reta A ver Tiene una foto Parece peligroso F Marcos H Parece un Excompicto Tiene una buena foto El amigo F Marcos Gran amigo Un hermano A ver Vamos a matar a F Marcos Que sabe mucho ¿No? Mira Sabes que había visto Muchos dicharacheros Pero aquí Esta jugada F Marcos Me regalaste un peoncito Un peoncito Y me lo voy a comer Con patatas Con patatas Me lo como Al filpor Y ahora tenemos Peón de más Peón de más Que nos regala Nuestro amigo F Marcos Al fil H3 Bueno me regreso Me regreso Está jugando muy rápido Parece un profesional Del Blitz Al fil F4 Ahora torre de 8 Vamos a hacer dama 4 Quiero cambiarle las piezas Y juguemos un finalito A mi también me gustan Los finalitos F Marcos Francisco Marcos A ver Al fil Dama Que quiere matarnos Por acá El amigo El amigo F Marcos Bueno Tenemos peoncitos Además Pero mira Quiere atacarnos ¿No? Esto no me está gustando Ya Ya me estoy comenzando A preocupar Y no me gusta Preocuparme No quiero preocuparme Hasta mañana Hasta mañana ¿Quién me va a ratear? ¿Me va a ratear cuál? No sé ¿A quién se refiere Fredo Quinn A ver A ver A ver Y si comenzamos A comer peones Puede ser peligroso ¿No? Si comenzamos A comer peoncitos Por allá Peoncitos por acá Vamos a hacer Una jugada rara Vamos a comer acá Vamos a hacerle al fil G5 Voy a comerme ese caballo Meter un caballo en D5 Y un peón en E4 Aquí no entra nadie Lo clausuramos Clausuramos esto Porque estamos en cuarentena Así que vamos a clausurar esto Clausuramos esto por acá El fil por Metemos un caballito en D5 Como les dije Quiero clausurar esto Aquí también puedo hacer caballo en E4 Caballo en E4 Y comerme el peón de por allá Vamos a hacer caballo en E4 A amenazarle la torre Y comemos este peoncito Un peoncito siempre importante Para llenarnos A ver, a ver, a ver Tiki tiki tuku Esa dama también está peligrando La dama de él Se ve un poco rara Un poco rarilla Pero qué agresividad Y ahora qué Bueno, voy a hacer A5 Está muy agresivo el amigo Marcos Quiere hacerme H4 Quiere matarme Yo, bueno Tengo que defenderme aquí Está muy agresivo Bueno, H4 H4, ¿qué vas a hacer? Quieres Pero H4 Mira a tu dama Mira a tu dama Donde se quedó Está como atrapada Me parece Vamos a hacerle caballo a F2 Y le comemos la dama A ver, ¿qué torneos he jugado en México? En México he jugado Bueno Fue iberoamericano Jugué al Bueno, Open Open no recuerdo haber jugado A ver No, Open no he jugado iberoamericano Fui a una actividad que se hizo en la UNAM Muchas gracias Francisco Marcos Paquito Buena partida A ver Tahuachi Caballo G2 Esa me gusta bastante Pero la vamos a reservar para otra partidilla Alfil F5 Cerramos aquí con D5 Metemos un caballito aquí en T4 Y alfil D7 jugamos B3 B3 Esta posición parece normal Parece sole Aquí como Aquí como Y vamos a hacerle alfilito Aquí a B2 O no E3 E3 parece interesante Para si comen D4 Comemos de peoncillo El peoncillo Y bueno Mantenemos ahí la tensión Aquí vamos a ver qué hacemos Taka taka Quiere hacernos B5 B5 es buena o es mala Eso hay que pensar, ¿no? Porque esta jugada Esta jugada puede ser De doble filo, ¿no? De doble filo Dejamos la casilla B4 Defendemos B5 Quizás en algún momento Se saque al caballo Le podemos meter alguna A6 Pero Se nos queda Se nos queda B4 muy débil Y parece que lo quiere aprovechar El amigo Andrés C. Andrés ¿Quién será C. Andrés? A ver A ver, a ver, a ver, a ver Cómo Cómo apretamos aquí Necesito poner las torres rápido En el centro Eso es lo primero Que tengo que buscar Y es lo primero Que voy a hacer A ver, sí F3 Para G4 No Vamos a traer la torre aquí Sin problemas Tengo que tener cuidado ¿No? Quiere matarme por acá Ahora F3 F3 parece interesante Nos regaló un tiempillo Quizás F3 al fil H3 Y aquí quizás Me puedo ir con el al fil H1 Ya saben que siempre digo Que el al fil de G2 Es el alma de la posición ¿No? Cuando no fui anche dama Esta sí fue muy rara ¿No? Darme ese al fil Que me lo voy a comer Con patatas Porque ese al fil Me gusta mucho Y ahora le vamos a hacer Esta jugadilla F4 F4 para controlar los saltos Del caballo de C6 Y a cualquier caballo G4 Siempre tengo H3 ¿No? El peón D6 Un poco débil El debería intentar cambiarlo Pero no es tan fácil Creo yo Porque dejaría las casillas blancas Bastante débil Aquí nos hace G5 El amigo Andrés Vamos a hacerle Damita por acá ¿Le hacemos damita por acá o no? Sí, dama de 2 A ver si cambiamos dama Llegamos a un finalito Él puede cambiar Y ahora que estoy viendo Caballo G4 Me molesta ¿No? Cambiar y caballo G4 Me molesta un poquito Sí No cambia Cierra Esa sí fue rara Esa sí fue muy rara De nuestro amigo Andrés Y aquí Aquí Ya Tengo que comenzar a apretar ¿No? Porque Pero ¿Cómo? ¿Cómo apretamos acá? A ver un plan interesante ¿Qué plan tenemos por acá? Vamos a poner esta torre en C1 Siempre se ve mejor allí Que en A1 En A1 está muy expuesto El alfil de G7 Quiero romper con algún C5 en algún momento Quiero romper Si C5 Y si D5 E4 Romper todo el centro Ya Necesito entrar Necesito que mis alfiles Tengan acción A ver A ver cómo hacemos aquí Esa jugada fue muy rara Muy 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 rara Otra jugada rara De nuestro amigo Andrés Aquí Yo voy a hacer C5 Y Y después veo ¿No? Después veo Aquí el comerá No come tampoco Pero Pero yo entonces No le adivino a una No le adivino a una Caballo B5 Estoy apretando aquí Bastante bien Me parece Tiene muchas debilidades Ahora ya el alfil Cuando regresa aquí Miren Mira ahora regreso Y ahora sí tengo la diagonal allí Bastante abierta Tengo la casilla de 5 Tengo la casilla de 4 No puede quitar el caballo Por F6 Por Bueno No me termino de dejar de decirlo Por G4 Y Aquí estamos ganando ¿No? Estamos amenazando alfil por G7 Bueno Regresa Ahora tenemos Ya nos comimos ese peoncito ¿No? Ese peoncito que parecía Bastante valioso Ahora hacemos caballo de 4 Podemos cambiar ese caballo Sin inconveniente No nos quiere cambiar el caballo Regresamos con el caballo aquí Y ahora nos metemos en E5 En E5 El alfil de B2 Ataca H2 Y Estamos aquí luchando Estamos aquí luchando Con el amigo Andrés Aquí come 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 Y Esto está Ese alfil de 5 Es que es una máquina ¿No? Duele darlo Pero Para ganar la partida A veces hay que simplificar las cosas ¿No? Hay que simplificar Tenemos peon Calidad de más Podemos seguir tranquilamente Aquí abriendo la posición Con E4 Y luego presionando los peones De Muchas gracias Andrés Buena partida Ahora seguimos Seguimos con los retos A ver A ver A ver Vamos a jugar con Con el amigo Kamat Kamat Que nos acompaña también Desde aquí de España Vamos a ver Cómo viene el amigo Kabat Kabat Sí No Kamat Perdón A ver Antes de que inicie el show Me dicen que retó Pero no 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 lo he visto Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahora para la próxima Si podemos Jugamos Todavía hay algo de tiempo Recuerden que Cuando terminemos el show Enseguida entrará Pepe Con Sus comentarios Del match De Meyer Y Feroza Que va a estar muy interesante Así que no se lo pierdan Manténganse aquí con nosotros Parece que Kamat No está No está Kamat Así que Vamos a ver A quién retamos Por acá Aquí veo Daniel 2003 Tiene rato aquí esperando Creo yo Vamos a jugar con Daniel Creo que alguna vez hemos jugado ¿No? Bueno La verdad es que no sé Sí Si hemos jugado 100% seguro ¿Será que llegamos a los 3200? ¿Ustedes qué dicen? ¿Llegamos o no llegamos? Víctor va Antes ¿Cuál es tu nick? Víctor Ah Ya 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 recuerdo Gabunios Gabunoski Daniel Parece que no está tampoco Entonces Pero es que No pueden hacer un reto E irse Y después regresar Y Los demás también quieren jugar Aquí se están perdiendo Segundos Minutos Aquí esperando Debería Deben mantenerse Ver el show Interactuar aquí Con nosotros Y A ver El Doctor Sliver A ver Sí A ver Que lo tiene Ah no Agarra Fona Fona Dura Yo estaba agarrando Otra persona Bueno Vamos a ver si Fona Dura está Le vamos a dar 5 segundos Porque Quedan 15 minutos de show Y quiero Quiero jugar varias partidas No está el amigo Fona Dura No está Vamos a seguir buscando retos A ver A ver A ver Yo había dicho Doctor Sliver Vamos a jugar con Doctor Sliver Que sí Parece que sí está Bueno Por lo menos sale en verdecito allí Vamos a ver si está Si no está Sí está Aquí está el Doctor Sliver Vamos a ver Vamos a jugar Una Neidorf Una Neidorf Tengo añales Sin jugar Neidorf Bueno el otro día La jugué por acá Y la verdad es que me están apretando Bastante bien ¿Cómo la jugamos? Vamos a jugarla con E6 Y Bueno B5 quizás O jugamos cosas raras Jugamos cosas raras O cosas No Vamos a jugar normal Esto parece normal Recuerden que no soy ningún especialista De estas líneas Aquí en En la Neidorf Así que Veremos Bueno Sabe mucho aquí El Doctor Sliver Parece ¿No? Nos está atacando Con todo Con todos Los hierros aquí Está metiendo Muchas jugadas Interesantes acá Vamos a saltar aquí E5 Ahora quiero amenazar Algunos caballos Por F3 En algún momento No sé en qué momento Pero en algún momento Y de protegerme De algún G5 G6 ¿No? G5 G6 Que siempre Esta fue muy rara Porque ahora tiene que comer De alfil Y ahora ya el ataque Se le Se le esfumó Al amigo Al amigo Sliver Que es de España Y es doctor Y seguramente Estará Colaborando aquí Con Con todos Con el COVID-19 Y se lo agradecemos Pero no por ello Voy a dejar de De intentar Ganarle esta partida A ver A ver Quiero hacer B4 D5 Abrir el juego El rey N8 Por ahora Está seguro Al menos Que nos sacrifique Algo Nelson González Nos manda salud Desde Madrid Desde que parte De Madrid A ver Aquí ya tenemos Caballo Por E4 Tenemos B4 Que parece interesante También Será que le hacemos B4 Vamos a hacerle B4 B4 El doctor Sliver Nos está atacando Mucho Peligroso Peligroso Del doctor A ver Caballo Por E4 Que le hacemos Que le hacemos Ah bueno Nos dejó Vía libre Para comernos Ese peón De 4 Pensé Que nos iban a meter Algún caballo B5 Alguna cosa así Rara Tenemos un minuto De más Están cayendo Las piezas Nuestro rey N8 Todavía no me convence Tanto El rey N8 Nunca me gusta Tener mi rey Tan expuesto Pero parece Que vamos a hacer Una jugada Rarita Aquí Vamos a hacerle Ya saben Que me gusta Hacer jugadas Raras Y esta es una De ellas Caballo F3 Parece espectacular Vamos a ver Que nos hace El amigo Sliver Le hacemos Caballo C3 Le estamos amenazando El alfil G5 Le estamos amenazando Caballo Por D4 Estamos amenazando Muchas cosas Se defiende Obviamente Y bueno Simplemente Comemos aquí En D4 Luego comemos En G5 Y la torre De H1 Que parece Que está Olvidada Totalmente Olvidada Porque todavía No ha entrado En juego Nos la vamos A comer Yo Ya saben Que Me gusta Comer mucho Y eso Me lo voy a comer Con patatas Con patatas Me voy a comer Esa torre H1 Ahí voy Ahí voy Vamos a ver De que come Si come De H Obviamente Comeré De torre Pero si Come De F Comeré De alfil Allá Y ahora Tengo que tener Cuidadín Liren Cuidadín Liren Con cosillas Como alfil B5 No puedo hacer Alfil C6 Por elfil Por C6 Jaque Ojo con eso Pero alfil B5 Tengo Rey D8 Rey D8 Que parece Normal O tengo Esta jugadilla Que la iba a hacer Pero ya me arrepentí Vamos a hacerle Rey D8 Vamos a ver Como Que pasa Con nuestro Rey Ahí Está un poco Inseguro Pero Nada El alfil De F8 A la dama Lo defienden Y bueno Si nos cambian Damas Mucho mejor Mucho mejor Para nosotros Ya nos quitamos Todos los peligros De mate Cosas de esas Además tenemos Tenemos bastante Tiempo de más Vamos a dar un Hacke en E4 Y entrar en H4 Vamos a dar un Hackecito en E4 Como se los comenté Y entramos con Torre por H4 La iba a hacer De pre-move Pero Mejor no Mejor no Hacemos pre-move Mejor no Hacemos pre-move Muchas gracias Doctor Y gracias Por Por todo Por todo Lo que están haciendo Los doctores Aquí en España Y en todo el mundo No solamente aquí en España Les agradecemos Todo el esfuerzo Que están haciendo Para controlar esto Que está pasando A ver Bueno Por aquí nos pidió Un acto de caridad El amigo Víctor Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Pero recuerda Que no deben hacerlo No deben hacer Eso de conectarse Retar E irse Deben estar aquí Ya si no está ahora Ya después no puedo hacer Más acto de caridad Amigo Víctor Bueno bien Víctor comienza con Caballo F3 Aquí nos fianchetamos Como siempre Parece Algo Muy teórico De parte nuestra No siempre Nos gusta Fianchetarnos Si conozco a Cristóbal Claro que lo conozco Si Cristóbal Blanco De Venezuela El creo que estaba En Córdoba O bueno No sé En dónde estar ahora Tengo muchos años Que no lo veo Y no sé de él A ver Que se cuenta La gente ¿Comemos aquí O no comemos? ¿Comer o no comer? He ahí El dilema Esa es rara Esa es muy rara Porque ahora Como un F3 Y vas a tener que comer De peoncito Víctor Ah no Bueno Como aquí Bueno La verdad es que No saliste tan perjudicado Porque cuando me hagas de 5 Voy a tener cositas Que cuidar ¿No? Tengo que tener cosas Que cuidar Pero voy a hacer E5 Esa me está molestando Víctor Víctor No Ten compasión Bueno Está apretando muy bien Víctor acá La verdad Estoy partiendo el peón De A7 A ver cómo hacemos Cómo hacemos Está apretando mucho Bueno Voy a jugar rápido Voy a jugar rápido Ya saben que Hay veces Si no se puede ganar Por partida Estas partidas con incremento Se tienen que ganar Por tiempo Y no Necesariamente Eso significa Que Tenga falta de algo ¿No? Falta ética O lo que sea El tiempo En estas partidas Sin incremento Es parte de la partida Es parte Es algo que tienes que Aprender A administrar Y Y bueno Es parte del juego Es parte del juego Jugamos finalito aquí Con Que el finalito Nos está apretando La verdad La verdad Es que nos está apretando Bien Víctor Así que prefiero Mantener ese Ese peón aislado allí Voy a traer el rey a G7 Traer la torre al juego Y jugar contra ese peón No estamos inferior La verdad Pero sí Estamos un poquito Apretados aquí atrás A ver qué hora hay 48 Retenme A un minuto Vamos a jugar Unas dos partidas Si alcanza Si no Una sola A un minuto Y después Ya vienen Los cuartos de final Los cuartos de final Que se los recomiendo Que lo vean Será un gran match Ya conocemos Quienes son Así que Veanlo Vean A los amigos Meier y Firuza A ver A ver Aquí Aquí Interesante Vamos a hacerte caso Vamos a cambiarlo Aquí Pero te voy a hacer Esta jugadita Esta jugadita Molestándote un poquito A ver si haces Dama C3 Bueno Comeré Y jugaré Y jugaré contra el peón Aislado Como te dije A ver A ver Esta 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 Comeré Dama B4 Ahora estoy comiendo En A4 También Bueno Amenazo cosillas 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 interesantes Caballo E5 Es la buena Como no Para que te digo Que no Si si Y Tengo que traer el caballo F6 Porque me amenazaba un caballo G4 Y quería molestarme Mucho Parece que hoy No nos dio tiempo De llegar a los 3200 Pero Otro día será Otro día será Metemos la dama Aquí en D6 Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Que si cambio Damas Después como meto el rey Bueno Bueno Vamos a ver Como hacemos Vamos a entrar En el finalito Y después Y después vemos Vamos a hacer el F6 Acá Tratar de meter el rey Y bueno Aquí estamos entrando Estamos entrando En terreno Peligroso Si alfil C4 Esa fue un poco rara Si Ya Esa es buena Bueno Buena entre comillas No Aquí podemos tener Cosillas o no Caballito por aquí Cuidadín Liren Nos comemos este peoncito Ahora que ya Con peón de más Todo es más La vida es más Más bella La vida es bella Aquí vamos Voy a ponerle este caballo Aquí para ver Si se lo come Si no se lo come Comienzo a avanzar Peón 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 Rey por acá Rey por allá Pin pum pan Caballito por acá Peón por acá Ahora tenemos que comernos Los peones de allá Vamos a comerlo una vez Comemos un peoncito Vamos a comernos otro Ya Este final Si está ganado Porque tenemos Dos peoncitos de maíz Esta con maldad Caballo de 6 Pensé que iba a ser El alfil C7 Pre-move Buena partida Amigo Víctor Y ahora jugamos Un minuto Jugamos un minuto Vamos a ver Con quien jugamos A ver Ya jugamos con Andrés Así que no Podemos volver a jugar Y Vamos a jugar Con Jota Fischer No Con Duber Duber que estaba Estaba diciéndonos Que tenía rato esperando Vamos a jugar esta partida Y después de esta partida Finalizamos La actividad de hoy Nuevamente Muchísimas gracias Por estar aquí Siempre apoyándonos Y siempre viendo Los dicharacheros Compartiendo Y hablando Hablando aquí por el chat Con todos ustedes En esta cuarentena Y Y ahora parece que Duber no está No me digas que se fue Duber Ajá Aquí está Aquí está Vamos a Es rapidísimo Duber ¿No? Yo estoy Muy lento Comemos acá O le hacemos de 5 De 5 Parece interesante C4 Es rapidísimo A ver Me preocupa esto A ver Vamos a intentar Jugar más rápido Que aquí el amigo Duber nos quiere matar ¿No? Vamos a comer aquí En F5 Ganamos un peoncito Parece Bueno hacemos G4 Vamos a comernos Una piecilla Eso a veces pasa por jugar Tan rápido Duber a veces hay que Controlarse un poquito No jugar tan rápido Ahora regalaste una Torrecilla Una torrecilla Alfil por F4 Ponemos la torre Aquí en el centro Vamos a entrar con la dame En H5 No nos deja entrar en el H5 Nos vamos aquí a G3 Regalamos el peón de C4 Bueno se lo puede comer No se lo quiso comer Con patatas Y ahora no Me hace F4 No sé que estoy haciendo Estoy haciendo locuras 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 Bueno ahora si comemos Nosotros por acá Comemos por acá Pin pum pan Comemos por acá Y alfil G7 No nos hace alfil G7 Tampoco No nos hace alfil G7 Tampoco Entonces nos metemos Aquí en E7 Vamos a hacer alfil F1 Alfil D3 Si alfil F1 Alfil D3 Si se meten D2 Bueno no pasa nada Que recupero una calidad El amigo Duber Cuidado con unos mates extraños Por acá No me gusta No me gusta Lo que está amenazando Vamos a traer un caballo G3 A protegernos Y terminamos ganando La partida Parece Parece Todavía no hemos finalizado Pero si La terminamos ganando Creo que nos da tiempo De una partida más Vamos con un minuto Vamos con un minuto Con Santiago Santiago Ávila Vamos a terminar De jugar el día de hoy Esta partida A ver si está Si no está Si no está en 10 segundos Ya tengo que abortar Y se terminó La actividad del día de hoy Parece que sí está Y es muy rápido Obviamente Son más rápidos que yo Casi todos los que juegan Un minuto Así que Me pueden ganar Me van a ganar aquí El amigo Santiago Malísima 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 Porque él tenía Ya vieron la que tenía Podría comerse mi peóncito Y ya El peón de D6 Está jugando un poco lento Santiago Raro en él Porque La verdad es que Es un jugador muy rápido Y Muy extraño Que yo le haya sacado Tanto tiempo Ya saben que yo soy un poco lento En esto De un minuto Si soy lento En 3 minutos Imagínense En un minuto Antes Hace muchos años Era uno de los más rápidos Del oeste Pero ya no Ya han pasado mis años Han pasado mis años Y aquí el peón se va El peón se va El peón se sigue yendo Y se sigue yendo Pero no se fue No se terminó de ir el peón Y yo quería que se fuera Pero no se fue Aquí Vamos a meter Ey Esa fue rara Ahora ja que comemos Y ganamos la partida Muchas gracias a todos Un gran abrazo Los espero mañana A las 6 y media de la tarde Como el día de hoy Y quédense Quédense con nosotros Porque viene Pepe Con Con los comentarios del match De Mayer y Feroza Un abrazo Y muchas gracias Nuevamente